A la bestia, no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser posible, no puede ser posible, no puede ser posible, a la bestia, humo Que onda amigos de youtube, como están, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión les traigo un jueguito de los Backrooms, vale, que es para pc, y el jueguito se llama The Backrooms Realty Endless Demo Vamos a jugarlo amigos, este jueguito, ahora si que como el nombre lo dice, es uno de los mejores Backrooms, vale, que puede haber para pc Porque ahora si que es una versión muy realista, se ve muy, 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 muy acá, así que pues, lo quiero jugar, es una demo, vamos a probarlo No se la verdad que, bueno, cuanto duele el juego, así que le voy a dar a quien, eh, creo que es el primero Entrar al limit, no se que, pero bueno, es ahí, es ahí, y vamos directamente al grano, vale Aquí esta, eh, la animación, este no lo vimos, o bueno, yo no lo he visto, lo salteo obviamente Probé el jueguito y se ve bastante genial, vean esto, vean esto, level 0, vale, nada mas era eso creo la animación Vale, vean, estamos ya aquí, el juego se ve de esta manera, se ve muy wow, la neta Ahí se ve mi sombra, vean, ah, soy mujer creo, soy mujer Vean, eh, health, oh, adiós, es la vida creo Tengo aquí el, eh, creo mi corazón, energía, si es mi energía Ah, tengo linterna también, y lo de mi cerebro, ah, bien, no se bien para que es eso Oh Ok, que paso, escucha algo raro Hello Puedo hacer zoom, si, vean, si puedo hacer zoom Vale, esta, esta sala de aquí si es muy reconocida por los backrooms O sea, es como que de, si es reconocible de que, ah, que hay backrooms, no No se si me voy a entender, pero bueno, yo si me entiendo Eh, vale No se bien, que tengo que hacer, vale Eh, ah, yo puedo Puedo checar esto, vean Eh, ah, yo tengo que encontrar, eh, estos objetos, creo, ¿no? Vale, creo Creo que tengo que encontrar estas cosas Ah, es para craftear, vean Oh, ok, puedo craftear cosas en este Vale, solamente puedo llevar en el inventario, creo, ocho cosas Por lo que veo aquí Pero es que el juego se ve, ah, nomás Se ve muy, 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 muy Muy bestial Ok, creo que esto No voy a poder pasar por aquí Ah, no, como de que no Como de que no puedo brincar, vean Hasta la animación de brincar se ve genial Solo aquí el problema, amigos Es que siento que me voy a perder Wow ¿Qué es esto? What? ¿Qué es esto? Vean, ¿es como un soldado? Creo que sí, pero está destrozado todo esto Exit, salida Vale No sé si también me tengo que encontrar cosas Para llenarme los botoncitos de acá, eh A la bestia ¿Esto es así o está buggeado? Creo que es así Vale ¿Qué escaleras? Vale, ¿podré saltar allí? No, vean No creo Vale Voy a bajar Hola No, Max Está bien méndigo oscuro Necesitamos algo allí para abajo Otra vez ¿Esto? Ah, podemos buscar, vean En el refrigerador Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué encontré? Ok Usar Ok Ah, ok, ok Esta porquería que me encontré Creo que es comida Ah, ese es mi estómago Pensé que era mi corazón Ok, a ver Es mi Es de También tengo hambre O sea, wow Qué genial, ¿no? Vale ¿Para dónde vamos? Derecha, izquierda Izquierda, derecha No puedo mover Es animación Es animación Es animación Es animación Ok, ya salió un vato Ya salió un vato Oh, what Parece la pizzería de FNAF Vale Vale No sé si lo pase, compas Eso sí No Hice algo malo Oh, no No puede ser No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible Oh, la bestia ¡Fumaaa! La peste, ya vale, bueno. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Pero que sea lo mismo? ¿Por aquí está por medio? ¡No! ¡Oh, la bestia! Sí, era por aquí, vean. Ok, ahí venía, ahí venía, ahí venía. Nomás. Vale, aquí el problema es este. No voy a saber el tiempo. ¿Qué caramba tengo que hacer? Nomás, no se abren. ¿Esto para qué será? No sé si eso puede bloquear puertas. Vale. A ver, buscamos. Ok, aquí hay lata de no sé qué. Creo que es comida. La puedo ocupar ahorita. Creo que sí, ¿no? A ver, vamos a usarla. Sí, ¿no? ¿Se subió la comida? El hambre, pues. ¿Qué tenía? ¿Encontramos? ¿Qué es esto? Eh... ¿Puedo craftear algo? Cámara field. Ah, esto lo puedo ocupar. No sé cómo sacar a este lado, dale. A la bestia. Vale, se acaba de ir la luz. No me la creo, o sea... Ok, esto es para... No lo flasheó. ¿Esto es para eso? Oh, vean. Oh, vean. Pues es para sacar evidencias, creo. Ah, sí. Ah, sí. Ahí dice. Y la suelto creo con G Sí, creo que sí, ya, ya entiendo ¿Qué es esto? Vale Me voy a ir por acá, a ver Oh, what What Esos vatos son ¿Son de verdad? What No, son, son, son No, tío No No What, aquí había alguien What, ¿por qué está rojo aquí? Vale, vale, vale Regresé al mismo sitio donde estaba antes Aquí no me metí No sé si irme con el cuadro así, compas La neta sí quiero porque Oh, esa es una zona nueva Pero no tengo la tarjeta ¿Es en serio? Ah, no, ma No, ma No, ma O sea, what Estos también se supone que son unos enemigos que están dentro de los backrooms Es what Sí, son los, pues los agentes o la guardia ahí No sé Vale un último intento, yo creo Un último intento, amigos ¿Qué podré? Tirar ¿Cómo uso esto? No sé qué es Vale Sexy, esta no se va a abrir No sé Sexy, sexy Sexy Tres 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 Aaaaaaaaaaaaaa La mano a la mano a la mano Corre, 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 corre Corre, 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 corre la avestra La mano a la mano La mano a la vista, el coño por el punto Te ve. ¿No es elә? ¿No es elә? ¿No? No más No más Está muy difícil esto Está difícil Pero está bueno Me está gustando la verdad Aunque está un poco complicado Pero me gusta o me gustó mucho Si veo apoyo amigos Intento, trataré Trataré de pasarme el jueguito en video Para atrever a ustedes al canal Así que pues depende de todo de ustedes Sin nada más que decir Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Dele me gusta al video si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye